Ahorita regresamos Sigue enchufado en la parada La parada Morning Show Aquí no más en la mejor La mejor 590M El cuadrante está controlado Somos los autores intelectuales Cuatro países Más de 50 estaciones Y millones de oídos Nos dan el liderazgo absoluto Coordenadas Boulevard Hidalgo Número 200 guión a Polanco, Reynosa, Tamaulipas X, E, F, D 5 mil watts de supremacía Aquí no más 590M Un concepto de MBS Radio Una estación de Corpo Radio GAP De Tamaulipas, SADCB Puro trancaso Los tenemos noqueados La mejor 590M